A medida que transcurre la vida, ¿cuántos regalos gratis evitamos dar? Sí, gratis, sin costo. Por ejemplo, el regalo de escuchar. Pero realmente escuchar, sin interrumpir, sin bostezar o criticar, solo escuchar. Algunos de nosotros necesitamos dar el regalo del cariño. Ser generoso con besos, abrazos, palmadas en la espalda y apretones de manos. Estas pequeñísimas acciones que demuestran realmente el cariño por aquellos que apreciamos. Regalos que no cuestan dinero. El regalo de la sonrisa. O decirle a alguien, me gusta reír contigo. El regalo de las notas escritas. Esto puede ser un simple, gracias por ayudarme. A veces un detalle como esto puede ser recordado de por vida y tal vez cambiaría la tristeza por alegría de alguien. Tantos regalos que tenemos a la vuelta de la esquina. Alguien contó una historia que la voy a compartir. Una historia tremenda, titulada El último te amo. Resulta ser que una madrugada tocaron a la puerta de esta persona y para su sorpresa era su esposo. No lo esperaba, ya que como conductor tenía su horario. Se quedó fría al verlo parado ahí en la puerta de su casa y en silencio. Y tus cosas, preguntó ella, no las traje, solo vine a hablar contigo, respondió él. Ella se quedó aún más fría, pues antes habían discutido y llevaban días sin hablarse. Su marido entró, se dirigió al comedor y mientras se sentaban tomó de las manos a su señora. ¿Qué pasa? Le preguntó. No pasa nada. Vine a decirte que aunque hemos tenido nuestras diferencias, yo te amo. Te llevo en cada momento, te pienso siempre. Y estos días que hemos estado enojados te quise llamar mil veces. Pero fue más fuerte mi enojo. Me quedé a medias mientras te escribía un mensaje para saber de ti, pero mi orgullo no dejó que terminara de escribir esos mensajes. Ella cambió su expresión, entarneciendo su mirada, acarició su mano y observó que el reloj estaba detenido a las 3.45 am. Pero no le dio importancia. Yo también te amo y quiero que sepas que mi amor por ti es muy grande. Pero he dejado que el enojo y el orgullo sean una prioridad, respondió ella. Él continuó diciendo, tú eres lo más importante que tengo. Se levantó, le dio un tierno beso en la frente y finalizó diciendo, siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. Me doy una ducha porque yo tengo que volver a mi trabajo por un tiempo más largo. Mientras escuchaba el sonido de la ducha, sonó el teléfono. Hola, respondió ella. Busco a la señora Silva Jessica. Dígame, ella habla. ¿Qué se le ofrece? Y dice que le dijeron, señora, le llamo para informarle que su marido tuvo un accidente a las 3.45 am aproximadamente, donde desgraciadamente perdió la vida. Ella le dijo, debe de haber un error. Mi marido está en casa, se metió a darse una ducha. No hay ningún error, señora. Lamento informarle que sus compañeros de trabajo ya reconocieron el cuerpo y efectivamente su marido. Deje, le llamo a mi esposo para que desmienta esta confusión. Dice que corrió al baño, buscó en cada rincón y no lo encontró. Un silencio invadió la casa y un escalofrío recorrió su espalda. Ahí entendió que solo vino a despedirse de ella y que ya no iba a volver. Nunca salgas enojado de casa, porque puede ser la última vez que veas a la persona que amas. Si tienes un ser querido en casa, dale un beso y abrázalo fuerte, porque siempre puede ser la última vez. Yo te invito a orar juntos y decirle, querido Dios, gracias por amarme tanto. Gracias por esos regalos que no tienen precio, que no cuestan dinero. Ayúdame a escuchar, a abrazar, a amar, a perdonar. Ayúdame a hacer todo lo que debo hacer mientras viven mis seres queridos. Quiero comenzar un tiempo distinto. Cambia a mi corazón. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Regalos que no cuestan dinero. Totalmente gratis. Aprovechalos. Si este video te agradó, colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 59897102277.